Y más adelante tenemos que pasar, lo que voy a decir seguro puede generar algún titular polémico, pero lo voy a decir. Tenemos que pasar, compañera Isabel Iturria, compañeros viceministros, comités de salud, pueblo de Venezuela, tenemos que pasar a una inspección profunda de todas las clínicas del país que están especulando con los precios, robando a los ciudadanos y ciudadanas con servicios abultados, con servicios de baja calidad, jugando con la salud de quienes acuden a los centros privados de salud. Así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna, así. Vamos a preparar un plan. En Venezuela existe la... y las compañías de seguro, que a veces funcionan como mafias. Entonces alguien entra por un uñero y terminan operándolo de corazón abierto para quitarle todo el seguro y quitarle más allá. Se han visto casos, no estoy exagerando. Ven acá, está en primer lugar, está el sistema público nacional de salud que cada vez debe ser de más calidad. Y expandirse, crecer, fortalecerse, mejorar los hospitales definitivamente, fortalecer los CDI, los CRI, los CAT, los ambulatorios, formar nuestros médicos, ¿verdad? Debería llegar un momento en la vida de que el 90% de nuestro pueblo sea atendido desde el uñero y la gripe hasta el corazón abierto en todo el sistema público de salud. De manera cómoda, segura, gratuita, ¿verdad? Hacia allá vamos. Y la medicina privada sigue existiendo, pues. La medicina privada seguirá existiendo, y los sistemas de seguro también privados. Ah, pero debe llegar un momento en que ellos representen el 20, el 10% del que quiera acudir como una opción allá, pero que el 80, 90% sea el sistema socialista de salud. Ahora, mientras eso ocurre, e inclusive, previendo esas circunstancias nuevas de cuando cambie todo el sistema de salud para bien, el sistema privado tiene que respetar la ley y la constitución. ¿No es así? Entonces, hay que revisar, compañero, vicepresidente de Asuntos Sociales, Héctor Rodríguez, donde se encuentra ahorita, que debe estar haciendo alguna inspección de su Ministerio de la Juventud aquí en Miranda. Compañero Héctor Rodríguez, compañero Isabel Iturria, siéntense con los llamados dueños a una reunión pendiente que la convoca el vicepresidente ejecutivo. Con todos. Y llamemos a comunidad también. Y pongamos una mesa de trabajo. Una mesa de verdaderamente de trabajo. No una mesa de trabajo, como aquella mesa de por allá. Ajá. Entonces, fíjense. Pongamos una mesa de trabajo con las clínicas privadas. Estado por Estado. Estado por Estado. Veamos. Servicios que prestan. Precios. Situación física y sanitaria de los establecimientos de las clínicas. Etcétera. Y bueno, establezcamos pautas. Pautas. Dentro del concepto humanista de la práctica de la medicina, no puede ser la medicina un servicio mercantilista de especulación con la vida del ser humano. No puede ser. Si ustedes quieren tener servicios privados de salud, deben respetar al pueblo. Deben ser servicios que respeten las regulaciones. ¿No es así? Porque inclusive sucede. Bueno, que allí subcontratan a los médicos y a las médicas. Los sobreexplotan. Hay médicos que van cabalgando hora tras hora, toda la semana, y trabajan en varias... Yo sé eso. Lo conozco, pues. Y les pagan una miseria. De pronto por una operación cobran dos millones de bolívares y al médico le dan cinco mil bolívares. Y ponen honorarios profesionales, doscientos mil bolívares. Bueno, eso hay que regularlo. Hay que regularlo. En base a la ley, a la constitución, para que quien quiera ir a esos servicios y tenga un seguro o la posibilidad, tenga la protección del Estado. Tenemos que proteger a los usuarios de esos seguros. Tenemos que proteger a los usuarios de esa medicina privada. Y, sobre todo, tenemos que acelerar y profundizar la construcción del Servicio Público de Salud Socialista. Esa es la clave. Esa es la clave. Que nadie tenga la necesidad, en un momento dado, de ir para allá. La necesidad. Que sea una opción. Una opción. Sino que uno, si le dio el uñero, vaya. Chácata. Si se sintió mal de una enfermedad, de estas duras, también tenga su tratamiento. Completo, garantizado. Eso nosotros lo podemos garantizar, compañeros. El comandante Chávez dejó las cuentas públicas de la Nación, organizadas de tal manera que nosotros le podemos decir a ustedes, como lo dijimos en la campaña de nueve días que hicimos, como nos comprometimos, porque nosotros no hicimos promesas, nosotros nos comprometimos con el pueblo. Nosotros vamos a garantizar de aquí al 2019 los recursos para que logremos con las misiones y grandes misiones el objetivo de pobreza cero en el año 2019. Tengan ustedes esa seguridad absoluta. Lo vamos a hacer. A pesar del saboteo fascista e imperialista, no nos importa, nos da más fuerza. Cuando ellos salen a despotricar de nosotros, a hablar con odio, a nosotros nos da más fuerza. Gracias.